Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como quitar el sonido de un video con ayuda de CapCut. Edita profesionalmente. Cada día es más común compartir momentos, ideas y emociones a través de los videos. Y es que afortunadamente ya no es necesario tener amplios conocimientos de programas en edición o estar atados a una computadora, debido a que existen algunas aplicaciones con las que podemos editar un video de una manera bastante sencilla. Y de hecho una de las aplicaciones muy recomendadas para editar videos en tu teléfono móvil es la famosa CapCut, que esta es bastante intuitiva y su funcionamiento es bastante sencillo. Y de hecho en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de esta aplicación, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de eliminar un audio en un video de CapCut. Y si quieres aprender acerca de esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, existen muchísimas aplicaciones para editar videos en tu teléfono móvil, pero una de las más recomendadas es la famosa CapCut, que esta es bastante útil e intuitiva. Y de hecho en la actualidad son muchísimas las personas que utilizan esta aplicación. Y si quieres un tutorial al respecto, déjalo saber en la caja de comentarios. Pero bien, en esta ocasión hablaremos acerca de una función muy específica, que es la de eliminar el audio de un video. Para esto lo primero que debemos hacer es ingresar en la tienda de aplicaciones. Y una vez acá debemos verificar que la aplicación esté completamente actualizada. Simplemente la actualizamos y la abrimos. Una vez acá adentro debemos venir a la parte superior donde dice Nuevo Proyecto. Simplemente ingresamos allí. Y vamos a agregar un video con sonido. Ahora simplemente le damos a agregar y automáticamente estará en nuestra línea de tiempo. Luego si queremos silenciar el audio del clip, simplemente en la parte izquierda al lado de nuestra línea de tiempo, veremos una opción que dice silenciar el audio del clip. Le damos allí y listo. Ahora debemos exportar dicho video. Para esto nos venimos a la parte superior derecha en el símbolo de exportar. Y automáticamente comenzará a exportarse el video. Luego en la parte superior derecha le damos a hecho. Y automáticamente nuestro video estará guardado en la galería. Simplemente lo buscamos. Y listo. Como pudiste ver es bastante sencillo eliminar un audio en un video en CapCut. Ya que lo puedes hacer sin ningún tipo de problema y de una manera bastante rápida. ¿Y tú? ¿Pudiste eliminar el audio en un video en CapCut? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.